Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. 16 de marzo, San Heriberto de Colonia. Nace en el año 970 en Worms, Colonia, en el seno de una familia noble. Cursó sus primeros estudios en la Catedral de Suciedad, los cuales serían completados en la Abadía Benedictina de Gorce, Lorena, monasterio reformado. Una vez acabados los estudios, fue nombrado rector de la Catedral de Worms, siendo ordenado sacerdote en el 994 a la edad de 24 años. Ese mismo año, Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre 996 y 1002, le nombra canciller para Italia. Poco a poco, se fue ganando la confianza del emperador, del que acabaría siendo confidente, consejero leal, que siempre estuvo a su lado. Heriberto no cesaba de recibir favores y distinciones. En el 998, fue nombrado también canciller para Alemania. Cargo que ostentaría hasta 1002, y en el año 999 recibiría del Papa Silvestre II, la investidura como arzobispo de la Catedral de Colonia. Cuando murió Otón III, Enrique II, no había olvidado que Heriberto había sido su enemigo, por lo que fue apresado y hecho prisionero. Precisamente cuando regresaba a Alemania con los restos del emperador fallecido, Heriberto reconoció al nuevo soberano, poniéndose a su servicio y ofreciéndose para acompañarle a Roma y ser su mediador con la Casa de Luxemburgo. A pesar de todo, Enrique II, siempre se mostró receloso del arzobispo de Colonia, hasta que en el 1021, se dio cuenta de su error y le pidió disculpas. Este mismo año, moría Heriberto dejando un historial de servicio envidiable, presidido por la entrega y la lealtad, gestionando con gran habilidad misiones diplomáticas y logrando la pacificación de Luxemburgo. Nos dejó también un importante legado cultural y religioso. Él fue quien fundó el monasterio benedictino de Deutz y la iglesia donde se encuentra su tumba. Contribuyó también, de forma importante, en la formación de la diócesis de Bamberg y sobre todo fue un ejemplo a seguir en unos tiempos en que la iglesia atravesaba por uno de los periodos más polémicos de su historia, conocido como el cesaropapismo. En su persona, pudo conciliar dos cosas, al político honesto y al cristiano auténtico. ¿Qué ejemplo para nuestra vida cotidiana nos enseña San Heriberto de Colonia? La vida de este santo nos muestra que ante las injurias y calumnias debemos reaccionar con paz. Esto solo es posible si Dios está en nuestro corazón y hemos desarrollado la virtud de la paciencia para lograr tener mucha fortaleza interior. Para el que tiene su vida centrada en Dios, son estas dificultades la manera como se pone a prueba la virtud y es ahí donde Dios de los males que nos suceden saca bienes espirituales. Vemos en la vida de San Heriberto como al principio todo comienza a prosperar y es aquí donde su humildad y sencillez no le permiten llenarse de soberbia y presunción, sino más bien mantener una actitud de servicio hacia los demás. Es precisamente la sencillez y la humildad con las que nos comportamos lo que hace que la gente tenga confianza de acercarse a nosotros y eso permita que podamos llevarles el mensaje y lograr que dejen entrar a Dios y a María Santísima en su corazón. San Heriberto se parece a Job, a quien Dios le había bendecido con una familia hermosa, bienes materiales y una muy buena reputación y es por envidia del diablo que lo pierde todo. Antes que renegar de Dios, Job se rapa la cabeza en señal de penitencia y exclama, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. El vivir la vida considerándonos administradores de lo que tenemos y no dueños, permite que no nos apeguemos ni a las cosas ni a los cargos y esto nos da un espíritu libre para poder hacer la voluntad de Dios. Y San Heriberto es el mejor ejemplo de ello, pues esa libertad que le daba la humildad y paciencia que manifestó ante las dificultades, logró que fuera un hombre dueño de sí mismo, que no permitía en lo más mínimo que las pasiones se desbordaran en él y tomara una mala actitud. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que por el bautismo hemos de ser reyes, nos está enseñando a ser dueños de nosotros mismos en Cristo Jesús, logrando controlar la inclinación al pecado que nos domina y de esta manera evitar que el pecado o nuestras malas inclinaciones nos esclavicen y dominen. Nuestro mundo se encuentra en una crisis de fe que pasa desapercibida debido a que nos hemos dejado dominar por nuestras malas inclinaciones, no teniendo control de nuestra naturaleza pecadora y siendo esclavos de todo tipo de vicios y malas actitudes. Esto hace que nuestra vida familiar, laboral y comunitaria sea muy difícil y aburridora y con ello terminemos perdiendo el sentido real de la vida. La vida de San Heriberto nos enseña como un hombre católico, temeroso de Dios y dueño de sí mismo, puede influir tanto en el ámbito cultural como religioso, pues nos dice su historia que pudo conciliar en una sola persona al político honesto con el cristiano auténtico. Esto solo puede ser posible si dejamos entrar a Dios en el corazón, pues la identidad que nos da permitirá que nuestro corazón nazca el deseo de servir y ayudar a los demás desde la posición donde Dios nos ha puesto. Esto nos muestra que realmente debemos ser luz del mundo y sal de la tierra, inundando con el espíritu cristiano todos los lugares que nos desenvolvemos incluyendo el trabajo humano. Hoy en día hacen falta muchos cristianos honestos, que desde la humilde labor que realizan sean testimonio para muchos que se han alejado de Dios y descubran una nueva forma de vivir la fe y salir adelante en la vida humana. San Heriberto, tú que fuiste un hombre dueño de ti mismo, que amó a Cristo y a su prójimo con todo el corazón, y que supo sobrellevar con paciencia las injurias, intercede ante el Señor para que seamos honestos en nuestro obrar diario, sobre todo aquellos que ejercen un cargo público o tienen una responsabilidad de guiar a los demás. Amén. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana.